Con calma, yo quiero ver como ella nos menea, mueve ese boom boom girl, es una piscina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea, a la dio boom boom girl. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea, mueve ese boom boom girl, es una piscina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea, a la dio boom boom girl. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea, muevese pum pum girl, tiene adrenalina y mete a la pista, venteame lo que sea, I like you pum pum girl. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea, muevese pum pum girl, es una oficina cuando baila quiere que todo el mundo la vea, I like you pum pum girl. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea, muevese pum pum girl, tiene adrenalina y mete a la pista, venteame lo que sea, I like you pum pum girl. Dile a tus amigas que andamos free, esto lo seguimos en el app to party. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea, muevese pum pum girl, es una oficina cuando baila quiere que todo el mundo la vea, I like you pum pum girl. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea, muevese pum pum gero, tiene adrenalina y jersey. May nakita kong isang babae, di ko malimutan ang kanya imahe, ano pa ang iyong pangalan noong nakita kita... Gracias por ver el video.